Aquel viernes, Argentinos Juniors vendió a la joya más brillante de su cantera. Sin embargo, la oferta de Boca fue irresistible para el club y para Diego Armando Maradona. En total, se pagaron 4 millones de dólares por el pase de Pelusa, 2.500.000 por el pase, 1.100.000 de la deuda que el bicho tenía con el Banco San Miguel, 400.000 por otra que se había contraído con la FA. Las fichas de 4 jugadores y el préstamo de otros 2. Al año siguiente, Barcelona pagó 8 millones de dólares por el astro de Villa Fiorito. Hasta este domingo, no hubo una transferencia igual en la paternal. Pero Nicolás González superó a Diego, Stuttgart pagó 8.500.000 de euros brutos por el delantero de 20 años. Argentinos se quedará con 7 millones de la moneda europea libres de impuestos y una plusvalía de 12% por una futura venta. Un negocio redondo, estamos muy contentos. El martes se firma el pase en Alemania, le dijo Christian Malaspina, presidente del club de la paternal, a Clarín. Hacia allá viajarán el secretario general, Alejandro Roncoroni, y el tesorero, Fernando Inmelfard. González jugó 47 partidos y metió 11 goles con la camiseta de los bichitos colorados. Jugó en esportivo Escobar al Babi Fútbol y llegó a Parque Chas por intermedio de su hermano, que se desempeñaba en ese club. Y la historia es conocida. El 27 de julio de 2016 debutó en la B nacional de la mano de Gabriel Ginse. Arrancando como suplente fue clave en la recta final del torneo e incluso convirtió el gol a gimnasia de Jujuy que decretó el ascenso a primera cuatro fechas antes de la finalización del torneo. Ya en la Superliga y con Alfredo Berti como entrenador se movió de la posición de extremo izquierdo al puesto de nueve. Y la rompió, Maradona dejó 2.500.000 de dólares en la tesorería y las deudas pagas. Y también le prestó a Mario Zanabria y Miguel Bordón. El resto, para Boca, difícil comparar las épocas y sacar cuentas. Lo cierto es que el pase de González recaudó más. Elegido por la revista ForFortu como uno de los 20 jugadores jóvenes con mayor futuro en 2017, ahora jugará en la Bundesliga. Y argentinos intentará que no brille por su ausencia. Ya hicieron un sondeo por Gabriel Jauche. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.